Oigan, y como les dije en el video pasado, me estoy volviendo súper adicta a Shane. La verdad es que es mi segunda compra. Yo siempre veía que muchas personas compraban en Shane, pero no sé, nunca me había, pues, animado a comprar en línea y así. Una, porque no sabía cómo me iba a quedar la ropa realmente, o sea, no sabía si me iba a hormar bien, si la calidad de la ropa era buena o no. Y un día me animé a hacer el pedido mínimo de Shane, me llegaron las cosas y yo me quedé de... ¡Wow! O sea, calidad. Entonces ya volví a hacer este otro pedido. Y no sé si la ropa venga igual de buena que me salió en el primer pedido. Veremos, porque compré blusitas muy económicas, básicas y así, que salían menos de 100 pesos, 100 pesos o algo así. En este paquete vienen bolsos, lentes, pantalones, blusas, zapatos, muchas cosas. Les voy a estar mostrando las cosas que valen la pena y las cosas que no valen la pena. Ok, pues vamos a comenzar. Comencemos. Ok, les anticipo que todo lo que pedí son colores neutros, prendas muy básicas. Para algunas personas pueden ser algo aburridas, pero pues era algo que necesitaba. Oigan, algo que me encanta de Shane antes de empezar es que vienen todas sus prendas en este tipo de bolsitas. Que a mí, en lo personal, a mí sirven demasiado porque traen esta cosa como ciflots, no sé. Y viene todo bien, cuidadito. Y estas bolsas se pueden reutilizar. Yo, por ejemplo, cuando viajo, aquí pongo mis zapatos o divido mi ropa interior aquí, cosas así. Lo primero va a ser esta blusa, cafecita, que bueno, pues a simple vista la veo como de... ¿Será que me quede? ¿Será que está bien? Porque trae como aquí un detalle diferente. Es una blusa básica de manga larga, cafecita, que este color ahora mismo me está encantando demasiado. Y bueno, pues nada más con el detalle de aquí. Yo creo que les voy a estar poniendo clips de cómo me queda la ropa, porque ahorita no me la quiero medir, entonces ahí les van. Ok, esta sí me gustó, pero lo que no me gusta es que después de un rato de estarme moviendo, como el detalle de aquí se sube. Entonces tienes que estarlo bajando cada rato, porque si no, sí se ve medio raro. Me gusta que la tela es gruesa y no se transparenta. Tan gruesita que ya me está dando calor. Siguiente pieza. ¿Qué es esto? Esta es como una tipo polo. Yo había pedido una muy similar en un cafecito y la vi en negra y dije, bueno, me la pido en negra. La tela la verdad es que a simple vista me encanta, está súper gruesa, se ve de calidad. Veamos cómo se me ve. Ok, esta blusa es un 10 de 10. Me encanta el color, que es un negro, 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 negro. Y la tela está muy bien. Y horma perfecto, o sea, es que no me queda ni grande, ni chiquita. Me siento súper cómoda. Creo que es una muy buena compra. Ok, la segunda pieza, tercera pieza, perdón, es esta. Es como un chalequito de estos que están en tendencia. Hace unos años no me imaginaría que me gustaría esto, pero hoy en día me gusta. Con una camisita. Les voy a dejar unas fotos para que sepan más o menos de qué tendencia hablo. Ustedes han de saber, pero son todas estas. Hablemos de la calidad. La calidad está muy bien. La verdad es que la tela está muy bien. No pica, es suavecita, es calientita. Y también me gusta que sea delgadita porque va como un complemento. O sea, algo va abajo. Incluso yo pienso ponérmela también sin nada abajo. No sé cómo se vea. Y se me va a ver así. Ok, ok. Este se ve un poquito aburrido y un poquito así como sin forma. Pero es que este lo planeo poner con otra cosita que compré. Que en un ratito les voy a mostrar la combinación. Así que no se defrauden. Vamos con las siguientes. A simple vista creo que va a ser una expectativa realidad completo. Es que se transparenta todo. Que la verdad está súper larga. O sea, esto me va a quedar de vestido. Esta camisa me la compré pensando en combinarla con el chalequito. O con estos tops que se ponen. Les voy a mostrar aquí estas ideas que yo según en mi mente tenía para ponerme con esta camisa. Algo que me gustó mucho en la página es que venía como ya con estas pinzas. Aquí trae unas pinzas que te van a ayudar con la figura. Pero yo no me imaginé que las mangas sean así de grandes. Vean. O sea, tapan toda mi cara. Por Dios, están enormes. Espero que me quede mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 del tiro me quedan bastante largos yo sé que así son los mom james pero aún así yo tengo otro par de mom james que me quedan bastante bien me apretan de las piernas pero eso les digo que ya es cuestión de mi porque estoy como tengo más piernita que aquí por ejemplo aquí podría decir que me quedaría una talla una talla menos pero si me compro una talla menos me va a quedar muy bonito de aquí pero de acá pésimo, muy incómodo ok voy agarrando las bolsas al azar entonces no sé no sé que venga aquí aparte de que casi todo lo pedí del mismo color esta blusita la había esperado mucho es como de este mismo estilo de este mismo corte que me encanta lo que sí estoy viendo es que esta se ve algo grande de aquí y como de aquí se ve como muy cuadrada y esta cuando la tengo así en mis manos se ve como bien formadita esta la tengo en varios colores pero no la tenía en este color cremita esta no es de Shane esta es de Lefties y esta les digo que me costó súper barata me costó como costó menos de 100 pesos y si se dan cuenta todas mis fotos de Instagram traigo esta blusa y es que como les digo con una blusa básica sin estampados un color neutro y liso puedes hacer muchos looks diferentes me da mucha risa porque volteo a ver mi cama y es que veo todo del mismo color casi y vean aquí está el otro paquete y es del mismo color bueno son parecidos vean esta preciosura desde que la vi dije wow esta me la planeo poner con la camisa también me la voy a poner sola y con otras cosas pero uno de los looks que más deseo es con la camisa se va a ver según yo algo así este viene en muchos colores viene en negro en blanco en cremita en un cremita más bajito de atrás vean como viene es como un tipo corset trae aquí sus listones para ajustarla y ahora vamos a ver que tal se me ve ok tengo que decir que me encantó está súper bonito la tela está muy bonita lo siguiente es un bolso les digo que es primera vez no sé si se los dije por aquí o por Instagram pero bueno es primera vez que compro bolsos y no sé qué calidad tengan veamos elegí este tipo de bolso que está como en tendencia que son súper chiquitos y así les voy a decir la verdad la verdad la verdad estoy viendo que no me encanta que sea como de charol o sea que sea muy brilloso yo pensé que iba a ser como mate menos brillosito aún así les tengo que decir que me costó 120 130 o algo así entonces para el precio está súper bien bueno el espacio es un bolso chico que te esperas pero está bastante bien no tiene bolsas adentro simplemente es así y ya y este paquete es este que wow pesa sí también de este color lo primero que tengo que decir la calidad increíble mejor de lo que esperaba se los juro lo que sí es que es muy largo ojalá me quede porque está súper bonito y si no me queda voy a hacer lo necesario para que me quede lo voy a reparar vamos a probarlo amé este pantalón por dios miren esto es enorme así que sí este pantalón me tocará arreglarlo aún así lo amé demasiado es que miren me queda muy bien de aquí me queda bien de las piernas solamente es el largo ok la siguiente bolsa es esta y al parecer es una blusita vamos a ver what la olla está muy delgadita el cuello no me encanta porque miren esto es súper tortuga es muy larga y normalmente no uso blusas muy largas bueno realmente esta blusa yo pensé que no me iba a gustar por lo delgadita por el tipo de tela y porque según yo era muy larga pero me encantó más incluso que la otra siguiente prenda es esta esto de plano es súper transparente es que es que vean es una básica manga larga con el cuello no tan largo es como este tipo de cuellos o sea que no es tortuga como tal a simple vista pues no me encanta no me gustó se ve muy apretada esta ya viene muy reducida muy transparente vean siguiente paquete negro esta es muy parecida a la anterior con el mismo tipo de cuello es cortita y manga larga pero esta tela sí me encanta porque esta es como no sé cómo decirlo está un poquito más gruesa pero es como tipo licra y estas me fascinan porque se súper amoldan al cuerpo se pegan muy bien siento que esta blusa la debí haber pedido en una M o incluso en una L porque está demasiado chiquita ok siguiente paquete es otra blusa del mismo estilo mismo cuello mismo corte y manga larga o sea las tres son del mismo estilo pero diferente modelo no es como que es la misma blusa diferente color no son diferentes modelos esto lo hice para ver la calidad de la tela muy bien a este le pongo un 10 de 10 la calidad está muy bien el precio está excelente y me gusta estira perfecta este me emociona muchísimo es otro bolso del mismo estilo pero diferente color es un cremita no es como blanco es un cremita no sé si se vea bien trae como un monederito trae la cadena y estoy viendo el material y es muy bonito es increíble vean esto pero por ejemplo así me imaginé que iba a ser el negro o sea no tan brilloso ¿saben? lo que no me encanta de este bolso es la cadena que es como un dorado muy muy llamativo muy falso no sé tal vez lo arregle con aerosol o algo así para quitarle tanto está muy amarillo no me gusta no me gusta entonces tal vez se lo cambie y vamos a ver cómo es por dentro ok vean trae otra correa va perfecto porque así le puedo quitar esta y poner nada más esta me gustó mucho lo siguiente es lo último que pedí de este paquete son unos lentes el estuche está súper bonito dice la calidad de los lentes es que si los pudieran tocar están súper duros están de muy buena calidad vamos a ver qué tal me encantaron el precio es este y la verdad es que está muy bien para la calidad y hasta en el estuche que trae y todo le pongo a esto un 20 de 20 y listo estas fueron las compras del segundo pedido y ahorita les voy a mostrar el primer pedido que hice para que vean más o menos tengo que aclarar que esto ya me lo puse muchas veces que no es nuevo esto tiene como dos meses que me llegó más o menos pero de todas maneras se lo quiero mostrar para que ustedes vean como la calidad de las prendas ok es esta blusita que no sé cómo llamarla si es como tipo polo por el cuello pero bueno es como cortita manga larga esta sí está un poco transparente pero si te pones un bra blanco no hay problema se me ve algo así ok los zapatos de Shane son una chulada por lo menos los dos que pedí son súper bonitos vienen de muy muy buena calidad a mí me salieron súper buenos este es el siguiente par de zapatos que compré me encantan estos son como unos clones o muy parecidos a unos zapatos que lanzó Gucci hicieron como su mejor intento y la verdad es que están súper súper bien la calidad es muy buena el precio es excelente estos Dios mío yo me los pongo con todo son súper cómodos combinan con todo y no no me arrepiento estos son mis favoritos y esta es la que yo les estaba diciendo hace ratito que ahora pedí la misma pero en color negro bueno una muy similar en color negro similar porque vean esta viene solamente con el cuello y tiene toda la espalda descubierta y nada más tiene como este pedacito si me sigues en Instagram este top ya me lo habrás visto muchísimo y es que lo amo se horma perfecto el cuerpo no se imaginan lo ven yo no tengo muchas boobies pero esto queda perfecto de verdad se horma muy muy bonito la tela es tipo pana el color es muy bonito es menos brilloso de lo que se ve en cámara según yo eran más prendas pero bueno esta es la última esta sí no me encantó mucho me gusta mucho el estilo que es como súper diferente tiene súper reducida y cuando me la pongo realmente me siento incómoda porque sí me aprieta y la parte de atrás es súper cortita está lindo el diseño pero me siento ahogada y bueno creo que ahora sí eso fue todo espero que no se me esté quedando ni una prenda creo que no obviamente van a ver muchísimos más videos de este estilo porque voy a seguir comprando en Shane y pues ya les iremos esperando las cosas esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado espero lo hayan disfrutado les sirva para ver qué comprar y qué no comprar en Shane les recuerdo que tengo instagram tengo tiktok tengo youtube me dio mucho gusto verte por aquí y de verdad mil gracias por unirte a la familia cualquier cosa que me quieran decir estoy por instagram se los dejo justamente aquí muchas gracias por quedarte hasta este punto del video recuerda que te quiero muchísimo muchísimo si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte aquí o aquí abajito no sé en uno de estos lados está el botón de suscribir pícale activa las notificaciones y pues nada cada vez que suba un nuevo video pues youtube te va a avisar de que subí un nuevo video y ya te quiero muchísimo un nuevo video un nuevo video de que subí te invito a